Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a 10 en deportes como siempre hasta ahora del día acompañándolos con todo lo que tiene que ver con la actividad del músculo, el deporte en todas sus manifestaciones a través del canal Visión TV Colombia, canal regional de Claro. Bueno y como es tradicional hoy la invitación es para personas, personajes, dirigentes que tengan que ver con el deporte, hoy una nómina de lujo, personas que han trasecado por diferentes partes del mundo en representación no solamente del departamento del Quindío sino de nuestro país. A mi lado tengo primero a una persona que nos ha hecho vibrar con sus actuaciones, nos ha dejado muy en alto el nombre de nuestro ticolor colombiano y nuestro departamento. Les hablo de Carlos Hernán Andica y a mi otro lado pues una persona que también a pesar de su juventud, a pesar de que lleva escasos años en el deporte de la arteriofía, pero ha hecho gran papel, ha hecho muy buena representación, repito, a nivel departamental y en el nacional. Primero vamos a empezar con Carlos Hernán. Hombre Carlos Hernán, primero que todo bienvenido a 10 en deportes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empecemos primero. Cuando usted empieza la práctica de la arteriofilia, ¿por qué se dedica? ¿Por qué hay fútbol, hay baloncesto, hay ciclismo? ¿Por qué las pesas? Bueno, pasión la verdad. La primera vez que conocí este deporte me enamoré. Lleva un gimnasio donde había aproximadamente casi 100 muchachos entrenando. Llevan más de un año trabajando y cuando llegué yo al mes empecé como a ganarle a todo el mundo y esa parte competitiva me atrajo mucho hacia el levantamiento de pesos y bueno, hoy por hoy todavía con la misma pasión. No solo usted, sino que también se llevó a su hermano, a su hermana, a todo ello a practicar el deporte de pesas. Bueno, ¿cómo empieza usted ya a cogerle más amor a las pesas con triunfos? Ya empezando a figurar, ya empezando a tener sus primeros logros. Bueno, la primera vez que eso nació cuando puse, cuando dije quiero ir a unos Juegos Olímpicos y estaba muy joven, estaba muy chiquito. Y cuando nació como esa ilusión de poder asistir a unos Juegos Olímpicos, eso pues llenó mucho más la pasión por los entrenamientos y todo empezó como a darse. Empecé a ir a un campeonato mundial preolímpico en Vancouver, Canadá y todavía faltaban tres años. Después clasificado a unos Juegos Panamericanos. Después estaba ya dentro del equipo nacional, mayores. Y estaba muy chiquitico, tenía 18 años. Y todas las cosas fueron dando y llegaron los Juegos Olímpicos de Atenas y estaba ahí luchando el cupo, luchando el cupo. Y al último sacaba la nómina que se iba a ir a entrenar a Europa y ahí estaba mi nombre. Entonces, todo se dio. Bueno, Carlos, para esto del deporte en unas disciplinas es más exigente que en otras. Acá la responsabilidad, la entrega, la dedicación y convivirse de muchas cosas. Decía usted, desde muy niño dedicado a esto. ¿Se tuvo que convivir de una niñez normal para poder llegar al sitio donde está hoy en día? Sí, claro. Uno se aparta de muchas cosas. ¿Difícil? Pues no se me hizo difícil porque fue un sacrificio que valió mucho la pena. Estoy muy agradecido de haber, por ejemplo, sacrificado una etapa de adolescencia. Que estuvo quemada fue en un gimnasio. Pero te digo que ha costado, haber invertido ese tiempo ahí no puede haber sido mejor. Porque haber asistido a los Juegos Olímpicos, conocer más de 30 países, culturas, lenguaje, personas, razas. Y cómo es un comportamiento de diferente parte. Ha sido muy especial. Me da, pues, a veces tristeza, ¿no? Porque uno a veces tiene un perro y resulta que el perro no resulta que ande con usted, ¿no? Pero, bueno, como te digo, valió mucho la pena, sacrificado tanto tiempo y tanto esfuerzo y más que todo la ausencia con la familia. De verdad que sí, es muy importante la dedicación de estos muchachos. Ahora vamos a darle la bienvenida a Vanessa Quiñones. Una niña muy joven. Pero mire ustedes, amigos televidentes, que ella, empezando en Juventud Higo, ha tenido ya muchos logros, medallas, triunfos, satisfacciones y algunas, ¿por qué no? decepciones. Así que, Vanessa, buenos días. Bienvenida a Díaz en Deportes. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Vanessa. ¿A los cuántos años tienes que practicar el deporte? Empecé a los 14 años, exactamente. Fui encaminada también por los hermanos Andica. Pues, ellos, pues, vienen, tienen la familia por mi barrio. Entonces, pues, fui encaminada, pues, especialmente por Carlos. ¿Cómo se dio esto? ¿Se estaba en alguna parte? Vanessa, caminamos a que practiquen las pesas, camines, dediques, o cómo fue? ¿Fue muy difícil convencerla? Bueno, un poco. Y, casualmente, pues, el medio pasa y me dijo, ¡eh, esta niña tiene como cualidades para pesitas y todo eso! Entonces, fue con un amigo a la casa y me invitó. Entonces, pues, yo no le tomé, pues, no le presté mucha atención porque yo decía, no sé, deporte es para hombres, solo lo practican los hombres. Entonces, pues, mi mamá también me decía, no, no se meta en eso, que se vuelve como cuerpo de hombre y todo eso. Mis amistades también. Entonces, pues, yo fui una vez y no, realmente no me gustó y no volví. Y después, no sé, me entró como la curiosidad por ir a, bueno, a ver qué es y todo eso. Y, pues, ya hasta ahí me quedé. Ya fue definitivo. Sí, ya fue definitivo. Yo no sé, Vanessa o Carlos, ¿cómo será uno ser novio o el esposo de una levantadora? Debe ser difícil. Tiene lo que marchar muy pianito, ¿no? No, pues, no, normal. ¿Lo normal? Sí, lo normal. Ahí se presenta el caso de Montal, ahí es donde la novia tiene que llevar al novio. Bueno, Vanessa, ¿su primer triunfo? Ah, mi primer triunfo fue al año de yo estar entrenando. Obtuve una medalla, tres medallas de bronce, un campeonato intercolegiado que se realizó en la ciudad de Calarca. Bueno, pues, uno sabe que una medalla uno lo motiva a uno mucho a seguir. Entonces, pues, desde ahí seguí, seguí trabajando para seguir escalando. Carlos, ¿cuándo decide usted trabajar a la par la práctica de las pesas con ya empezar a infundir a sus pupilos, a sus alumnos, la parte y lo que usted ha aprendido, empezar a inculcarles, a hacerles esos conocimientos? ¿Cuándo decide usted esto? Bueno, la verdad, esto llegó no como decisión, fue una necesidad. Porque aquí en el departamento, por ejemplo, estaba mi hermano entrenando y yo a veces veía los peces de entrenamiento que yo no veía, pues, muchos futuros y ese tipo de tareas. Entonces, yo empecé como a investigar y darle orientación, porque igualmente cuando yo me ausentaba de mis largas concentraciones, él tenía aquí el entrenador, ¿no? Entonces, yo vi como la necesidad más poco también figurar en campeonatos internacionales. Estaba muy pequeñito, ¿no? Y entonces yo veía como más que todo esa necesidad. Y te digo también necesidad porque después de los Juegos Olímpicos de Atenas, yo no tenía ningún tipo de preparación, ¿no? Tenía 20 años, no había terminado ninguna carrera universitaria. Y ahí fue donde empecé a estudiar, ¿no? Porque después de esas olimpiadas ya se me había como, estaba como muy distraído. Fue un poco así, en, como yo digo, en la vida civil, como más tirada a la vida civil, ¿no? Y, no, empecé a estudiar, me preparé en la Escuela Nacional del Deporte y Gancho Garusco me ayudó muchísimo. Yo creo que la parte que he aprendido, técnica, todo esto se lo debo a él, ¿no? Vanessa, ¿qué tal Carlos como técnico? ¿Muy tallado? No, pues, yo creo que como todos los entrenadores son exigentes y, pues, quieren que sus deportistas estén arriba, entonces, pues, yo creo que la exigencia es la que siempre se ve reflejada en los entrenamientos y, por supuesto, en las competencias. ¿Cuál ha sido el triunfo más importante que ha tenido en Panamá? Pues, hasta ahora, pues, este año que pasé a nivel ya de mayores, entonces, tuve la oportunidad de estar en el Panamericano, porque una medalla de bronce, pues, para mí me parece mucho loco porque pocas personas tienen la oportunidad de estar allá y de pasar recién a juvenil, a mayores y ya, pues, entrando como ganando ahí y seguir en esta etapa de seguir cosechando más suerte. Bueno, ¿qué viene para Vanessa? Pues, ahorita mismo estamos en una etapa muy buena. Ahorita viene el Campeonato Nacional de Mayores, donde se va a realizar ahí mismo en la ciudad de Cartagena. Empezamos a realizar allá una buena marca y que se logren muchas cosas. ¿Hay compromiso muy importante, pues, en el juego nacional? Sí, es un compromiso que todos acá tenemos en el departamento y, pues, esperamos ahí tener una buena representación y, por supuesto, una buena marca. Bueno, Carlos, ¿cómo ha sido la forma? ¿Qué siente Carlos Hernández Dica cuando empiezan todos estos muchachos, todas estas niñas, todos estos muchachos a brindar triunfos? ¿Qué siente usted? Aparte de la satisfacción, debe haber un sentimiento especial, porque usted empieza con un proceso desde allí, prácticamente que de manera empírica, a medida que va transcurriendo el tiempo, pues, se va preparando. Pero, ¿qué empieza usted a sentir cuando empiezan a verse los frutos en estas muchachas? No, yo me siento, pues, te digo, feliz, porque se ha dedicado a mucho tiempo. Se han hecho unas charlas técnicas con ellos muy, muy importantes, donde se les ha inculcado que los entrenamientos sean de élite, como de gente profesional, que piensen en unos Juegos Olímpicos, en un campeonato mundial. Entonces, esto ha hecho más fácil todo, porque ellos aceptan que cada día que van al gimnasio lo hacen por algo, en un sentido. Entonces, eso, o sea, la clave de este éxito es eso, que ellos entendieron de qué y para qué van al gimnasio todos los días. Entonces, muy contento de tener alumnos inteligentes. Bueno, ahora viene la otra parte. En esto del deporte hay alegrías, hay tristezas, decepciones. Yo sé que usted tuvo una decepción muy grande. ¿Cuál ha sido esa decepción que usted tuvo hace un año, año y medio aproximadamente, la decepción más grande que usted ha tenido, y no poder asistir a un evento de taño internacional? No, bueno, yo he tenido varias decepciones. Te digo que una de las cosas también que me ha enamorado de este deporte ha sido esto, ¿no? Porque uno siente de todo. Uno aprende a salir de un tipo de dificultades tremenda, ¿no? Y esas cosas como que entre más duro le dan, como que más se ha pegado más esto, ¿no? Y lógicamente, sí, el año pasado no haber podido asistir a las olimpiadas, porque fue muy difícil. Porque, por mucho tipo de sentimientos, ¿no? Pero pienso que Dios me ha conseguido como la salud y el deseo de seguir luchando. Y no pensando en los tres los Juegos Olímpicos, sino como en seguir haciendo una parte de una gran historia de mi departamento. Se tiene una misión muy importante, que es dejar un legado a su hermano John Elizande, que lo vamos a tener aquí en el Conta dos Minutos. Entonces, bueno, simplemente aquí vamos a estar varias veces, vamos a estar con ellos y ya vendrán más deportistas también de las pesas. Simplemente, pues, Carlos Hernán y Vanessa, primero usted, Carlos Hernán, muchas gracias por haber estado aquí en Deportes y tenga la oportunidad que vamos a estar siguiendo este proceso que usted viene realizando. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y por estar pendiente del deporte y del levantamiento de pesas. Esto es Vanessa. A mí mil y mil gracias por haber participado hoy en 10 en Deportes. Y que siga adelante con esos triunfos. Una persona muy joven se está preparando, tiene un gran maestro, tiene unos grandes compañeros. Y entonces, le auguramos muchos éxitos, apenas está empezando su carrera. Y de nuevo, gracias por estar en 10 en Deportes. Muchas gracias. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del primer bloque de 10 en Deportes. Más adelante, en contados minuticos, tendremos más invitados para todos ustedes con este deporte de la teleofilia. Simplemente, nos invitamos a unos mensajes comerciales y ya retornamos aquí en 10 en Deportes. Y usted, ¿para dónde va? ¿Y su vivienda? ¿Y su educación? ¡Camine! Todos vamos a trasladar nuestras cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, que nos las transforme en vivienda y educación. Siga la corriente. Traslade sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y transfórmelas en vivienda y educación. Fondo Nacional del Ahorro. Construyendo sociedad. Desde hace rato tengo una idea de negocio en mi cabeza. Yo ya tengo mi negocio, pero necesito más ayudas. Quindío Emprende. Región empresaria, asesoría, acompañamiento y servicios especializados. Infórmese. 741-23-00 extensión 228. Un servicio para emprendedores como usted. Que hoy le brinda... Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío. Resistirme a contar que son súper deliciosos no puedo. Son los productos de la nueva línea de alimentos Super Inter. En mi casa pasaron la prueba. Y conmigo, ni para qué les digo. Eres una súper mamá. ¿Aló? Sí Raquelita, ¿ya los probaste? Nueva línea de alimentos Super Inter. Súper en calidad. Súper en economía. Super Inter. Tan buena como la mejor y muchísimo más económica. Vamos a probar en esta pista la nueva fórmula de Yodora Barra. Certificada como extra efectiva según los parámetros de la FDA. Esta fórmula fue evaluada clínicamente en condiciones extremas de temperatura y humedad relativa. Nueva fórmula de Yodora Barra. Comprobada clínicamente superando los estándares internacionales de reducción del sudor. 24 de las 24 horas del día. Atrévete y ponlo a prueba. Yodora. Máxima protección 24 horas. De Tecnoquímicas. Productos totalmente confiables. Bueno, retornamos, amigos televidentes, a 10 en deportes. En este programa especial, hoy dedicado al deporte de las pesas, de la halterofilia, en el departamento del Quindío, que tantos logros nos ha dado. Les decía que había más importantes invitados, claro, lógicamente aquí está otro de la dinastía de los Andica. Se trata de Johnny Alexander Andica, que también nos acompaña, y la recién medallista, Julieta Palechor. Estaremos interactuando con ellos en esta segunda parte del programa. Así es de que vamos a dar de una vez la bienvenida a Johnny. Johnny, buenos días, bienvenido a 10 en deportes. Señor, buenos días. Bueno, vamos a empezar entonces con Johnny Alexander Andica. Bueno, hablamos ahora con su hermano, él dice que de muy temprana edad, él empezó a practicar el deporte de las pesas. Entonces, ¿cuándo le dice, hombre Johnny, usted también, ¿por qué no viene? Dedíquese a esto. ¿Cuándo le dice él? O eso le nació a usted, o sea, una iniciativa propia. ¿Cómo se dio esto para que usted también llegara al deporte de las pesas? Bueno, eso es algo como algo chistoso, porque yo creo que él entrenaba todos los días, cuando dio un campeonato. Él me decía, hay un campeonato, usted en esta semana, usted en esta semana y levantaba bien. Él me enseñaba la técnica también cuando está muy niño, como los 10, 11 años. Entonces, había un campeonato y entrenaba una semana y para el campeonato, ya había entrenado hasta el próximo campeonato. Entonces, era algo como muy inestable. Ah, estaba sobrado, estaba sobrado usted. Bueno, cuando usted empieza ya de manera, digámoslo, seria, a practicar el deporte de las pesas, pues ya se viene una cantidad de situaciones que, pues me imagino usted, no contaba con ellas, como es las salidas fuera del departamento, las salidas al exterior. ¿Cuándo empieza usted a ver ya de una manera diferente, ya como para dedicarse de lleno a esto, cuando usted empieza a salir, cuando ya usted empieza, por ejemplo, a ir al exterior? ¿Qué es el tío usted ya saber que tenía una responsabilidad, no solo representar al departamento, sino que representara al país, que todo el mundo estaba pendiente de su actuación? Bueno, no sé, la oportunidad de salir del país se me dio a la de los 18 años. Creo que es una sensación muy, muy, como de mucho ego, porque ya pesa, ya no estoy solo representando mi departamento, sino que estoy representando mi país, y pues uno trata de hacerlo de la mejor forma. Gracias a eso se me dio en un campeonato panamericano, donde las posibilidades de estar en los primeros puestos eran las mejores por el entrenamiento que llevaba atrás. Bueno, ahora vamos a hablar con Julián. Julián es una persona que uno dice, bueno, pero esta niña con esta estatura, tan joven, levantando unos kilos, yo creo que uno es capaz de hacerlo. Julián, ¿cuándo le hace por practicar el deporte de las pesas? ¿Quién le dice? ¿Quién le sugiere? Mira a Julián, ¿por qué no se dedica a este deporte? No practico el castbol porque la estatura no le sirve. Yo empecé a practicar las pesas en el 2012. Mi mamá pasaba por el gimnasio y estaban haciendo, creo que un festival ahí, cuando apenas pasaron la liga para el cafetero. Entonces, mi mamá fue a preguntar para mandar a mis dos hermanos, los chiquitos. El lunes me dijo que fuéramos y yo le dije que no, que yo no quería y me llevé obligada. Entonces, yo llegué allá así con mala cara y todo, pues a trotar, abdominales, todo. Y llegué ese día a la casa, pero que caminaba y se me volvían las rodillas, me temblaba toda como asustada ya. Y luego ya al otro día fui y, o sea, le duele a uno todo, pero sigue una entrenando y ya no siente como el dolor. Entonces, de ahí a los dos meses había un campeonato y yo dije, voy a ir y me voy a ganar ese equipo. Y empecé a entrenar ahí ya juiciosa, ya no le hacía el feo pues a los entrenamientos y nada. De ahí ya seguí el hecho y me gustó. Bueno, o sea, usted lo sucedió lo contrario a Vanessa. A ella le decían, ve a esos para hombres. Usted le dijeron, hágale, practique, casi que las manos las llevaron. Sí, mi mamá me llevó a ella, me dijo, va, va, y entonces yo le dije, yo, no, es que yo no quiero. Y me dijo, no, vamos. Y fui y lo, o sea, lo raro fue que ella llevó más como a mis dos hermanos los niños y se salieron ellos y de los cuatro que somos, solo quedé yo entrenando y pues sacando la cara por ellos. Salió más guapa usted que su hermano. Sí, y entonces, a mí, o sea, siempre reciben los comentarios de que eso es para hombres y todo, pero al final el deporte es deporte y el que quiera lo puede hacer. Sí, no, eso es una estigmatización, como se ve en el fútbol, en mi fútbol, que no, que es para, no. A la persona que le guste el deporte, sea el que sea, pues, o muy varonil que sea, si tiene condiciones, pues hay que practicarlo. Y llegará el día, yo le llegará el día en que las mujeres estarán interrumpiendo equipo con los hombres de fútbol, me imagino yo. Como van las condiciones, nada raro. Claro, no, eso ya que el sexo de ella ya no es... ¿Debi? Mire, vea. Ya vea, hay mujeres. ¿Debi, mire? La madre es pesa y todo. Hay mujeres pesistas ya que levantan 180 kilos de peso, entonces es algo ya como muy anormal, que es ya muy pegado a la parte de un hombre. Sí, señor, eso es cierto y, hombre, bienvenidos. Si hay más que todo personas que sufrieron porque hoy en día con esta problemática social que vivimos, Johnny, y qué bueno que los muchachos siguieran en cualquier disciplina deportiva. Bueno, cuando usted obtiene el primer título, el primer logro, la primer medalla, ¿cuánto lleva usted practicando y la motivación que le dio para seguir en el deporte de las pesas? Bueno, pues, mi primera competencia, lo recuerdo muy bien, que fue en Villavicencio Meta. Fue dura porque llevaba, que es caso, un año, tal vez un año de entrenamiento, se pidieron los recursos, como no pronosticaba la medalla conmigo, entonces no hubo el presupuesto, pero entonces el entrenador de ese entonces, César Marín, él trabaja con una cosa que se llama macramé, entonces él dijo, no, consigámonos los pasajes y allá nos conseguimos el pasaje de vuelta como sea, y el hospedaje. Y el dame, me fui con él, salimos, un viaje largo, otro patrocinador que fue mi padre, mi familia siempre ha estado de patrocinador conmigo. Entonces mi papá, no, ¿cuánto hay que poner? Yo puedo poner 50 mil, 30 mil, lo que sea. Entonces salimos y competimos, la competencia estuve, ocupe entre los cinco primeros, que de hecho creo que hubo una competencia muy buena porque la primera competencia nacional, eso era nacional junior, yo apenas estaba empezando a ser junior y bueno. Ya luego a cuestión de los, fueron cuatro o cinco meses, campeonato nacional sub-17, si ayer era algo así de mi categoría, tenía 15 años, ahí sí puedo apuntar bien, arranco con una ya de oro a nivel nacional sub-17, y bueno, creo que ese fue como el empujoncito que necesitaba para motivarme ya para el próximo año poder alcanzar a los que estaban ya más arriba de categoría junior. Bueno, Juliet, yo le preguntaba ahora a Carlos Hernán, que para practicar cualquier disciplina deportiva tienen que cubrirse muchas cosas. La gente se pregunta, bueno, para practicar el deporte de las pesas, tiene que dejar de comer, híjole, santo, chicharrón, o cómo es la alimentación, por ejemplo en el caso suyo. En mi caso, todo el mundo piensa eso, que a los que dan las pesas, pues comen como, sí, se privan de las grasas, todo eso, pero pues yo como normal, ya cuando hay un caso de que por ejemplo hay que dar peso, ya uno empieza a bajarle a las grasas, a las harinas, todo eso, pero yo como normal, y lo de… ¿Colocinas, chocolate, todo eso? Sí, pues yo como normal, lo normal de una niña, y lo de estar como una persona común, porque yo considero que son personas comunes, no es como tan malo, porque en el ambiente donde yo vivo se ven muchas cosas que no es bueno, entonces me alegra mucho como estar en el colegio en las mañanas, en la tarde en el gimnasio, llegar a descansar y al otro día vuelvo y juego, y los domingos pues que uno no entrena, se queda durmiendo todo el día o ahí con la mamá, y ya, esa es como la rutina que tengo yo. Bueno, mire, y se refugia en el deporte para evitar ciertas cosas que no se decir, más que todo usted que es tan joven. Hablando precisamente del mismo tema, Johnny, acá en el deporte, porque hay que aclarar esto, acá en el deporte de las pesas no se busca tener una figura corporal como tal, como en el fisiculturismo, que son dos cuestiones muy diferentes. Sí, es muy distinto del fisiculturismo, se preocupa más como por el trabajo del cuerpo, mientras que acá en levantamiento de pesas se preocupa más por gestos técnicos, como el aumento de la fuerza, para poder levantar mucho más. Eso es como el cambio que hay del fisiculturismo al levantamiento de pesas. Creo que también se basa mucho también en los entrenamientos. En un entrenamiento de un fisiculturismo se basa mucho en más repeticiones para ganar mucha más masa muscular, mientras que un pesista tiene que trabajar en un alto porcentaje de peso para poder ir acondicionando su cuerpo. Además que yo tengo entendido que en el fisiculturismo recurren mucho a vitaminas y todas estas cosas necesitan, precisamente para volumen muscular, más no para el fortalecimiento como tal a la hora de hacer la fuerza. Sí, ahí se consumen muchas sustancias prohibidas, que para el pesista sería perjudicial. Y, pues bueno, eso es algo que nos han inculcado mucho por la federación y por la liga, es de que uno entre más limpio esté, es mucho mejor, mucho más agradable poder levantar y demostrarle a otras personas que sin efecto también se puede. Bueno, Johnny, ¿compromisos? Venideros ahora próximamente. Bueno, ahora, como lo dijeron mis compañeros, ahora viene el campeonato nacional mayores, que está importantísimo porque ahí se saca el equipo para juegos centroamericanos y el Caribe y el campeonato mundial que ya se empieza a dar puntos para las olimpiadas de Río. Entonces, bueno, hay que estar, como se dice, finito en este campeonato. Y, bueno, ya ahora igualmente con miras a juegos nacionales, que este campeonato también nos da puntos, nos da los cupos para los juegos nacionales del próximo año, que hay que estar muy bien. Ya por lo menos hace, los pasados juegos ocupé medalla. Lo raro es que nunca los juegos eran después de las olimpiadas, entonces la preparación de los olímpicos cuadraba con la de los juegos nacionales. Ahora ya cuadraron, ya se puede estar en un 100% más, creo. Ahora sí cambiaron el calendario, adelantaron inclusive un año los juegos nacionales para poder tener preparación a los olímpicos. Julia, recientemente se ganó usted tres medallas. Cuéntenos, ¿cómo fue esto? Sí, se obtuvieron tres medallas de plata en el nacional, sus 17, con una preparación muy buena. Con Carlos se viene trabajando mucho lo que es buenos porcentajes y buenas repeticiones con la ayuda de fortalecimiento. Muy canso en él, profe, muy canso. No. No, él es una persona que… No, él es como… No, por mi parte me siento como muy orgullosa de tener un entrenador como él, aparte de que pues la experiencia que tiene y todo es muy buena persona con nosotros, en lo que pueda nos ayuda, si nos falta algo, cualquier cosa, cualquier cosa, ahí está Carlos para todo. Entonces, pues, es una persona, o sea, lo bueno es que se siente muy satisfactorio llegar al gimnasio y encontrar compañeros que uno sabe que puede contar con ellos, el entrenador que es, él sabe que es un dolor porque él ya los ha tenido y todo, entonces nos entiende mucho, nos colabora mucho y pues nada, él es muy buena persona, muy buen entrenador, muy buen amigo, muy buen profesor. Bueno, ahí lo tienen ustedes, amigos televidentes. De esto se trata precisamente el orientador de confianza, que lo aconseja, que lo guía y que lo lleva. Esto pueden ustedes observar, amigos televidentes, que es, aparte de una liga, es una gran familia. La experiencia y todos estos conocimientos que tiene Carlos se los ha infundido a su hermano y a los demás compañeros, hasta niñas y algunos otros deportistas que vienen haciendo el proceso tras ellos. Hombre, Johnny, simplemente merece agradecerle haber estado aquí en 10 en deportes y esperemos tenerlo próximamente para aquí, difundiendo triunfos, ¿no? Claro, claro, ese es el objetivo y bueno, muchas gracias a usted por la invitación y muy contento. Bueno, Julio, a usted también, muchas gracias por estar en 10 en deportes y estaremos pendientes del próximo torneo, tanto el suyo como Vanessa, el mismo Johnny y el profe Carlos. Gracias por estar en 10 en deportes. Gracias a ustedes por estar pendientes de los resultados de nosotros. Bueno, y a ustedes, amigos televidentes, mil y mil gracias por estar aquí en 10 en deportes. Tuvimos la oportunidad, personajes, personas que están vinculados con el deporte y que hoy nos acompañaron aquí en 10 en deportes, precisamente. De mi parte, un agradecimiento muy especial por su compañía y recuerden, este 10 en deportes, todo lo que tiene que ver con la actividad en músculo, cualquier inquietud, cualquier apoyamiento que quieran que realicemos en nuestro canal, aquí en la carrera 18, número 1, Norte 18. Vengan y con mucho gusto estaremos acompañándonos. De mi parte, mil y mil gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 ¡Suscríbete. Gracias. Gracias por ver el video.